Hoy iniciamos con otro gran día ya que se acaban de anunciar tres códigos para regalo misterioso en Pokémon Escarlata y Púrpura. A continuación les mostraré de forma breve cómo canjear estos códigos para que puedan obtener esas recompensas. Lo que harán es presionar el botón X de su Joy-Con para que se abra el menú. Luego le deben dar acá donde dice Poképortal y cuando entren a esta nueva ventana deben dirigirse hacia la última opción que dice Regalo Misterioso. Acá deberán darle donde dice Recibir mediante código o contraseña. Sale esta pequeña ventana con una advertencia simplemente presionen el botón A. En este punto lo que hará es conectarse a Internet. Necesita que su consola esté conectada a una red Wi-Fi pero no es necesario tener suscripción de Nintendo Switch Online. Presionamos A nuevamente para seguir avanzando y ahora se abrirá esta nueva ventana donde debemos colocar el código o la contraseña. En pantalla están viendo el primer código. Deben colocarlo tal cual le estoy mostrando para que funcione. Una vez ya hayan colocado el código lo que deben hacer es presionar el botón más o simplemente dirigirse hacia donde dice Aceptar. En este momento va a comprobar si nuestro código es legítimo, si es un código válido para así recibir esa recompensa. Aquí dice que ha encontrado un regalo, es lote de objetos. Le damos al botón A para recibir ese regalito. Va a comenzar la animación que ya todos conocen para recibir nuestra recompensa. Estos códigos van a estar disponibles hasta el primero de enero 2026. O sea que tienen un montón de tiempo para conseguirlo. Aquí acabamos de recibir el primer regalo y es piedra fuego, piedra trueno, piedra agua, piedra hoja y piedra hielo. Excelente, esto sirve para nuestros Eevee. Ya con el primer regalo canjeado simplemente presionan el botón B para regresar a esta ventana donde dice recibir mediante código o contraseña. Y volvemos a presionar ahí mismo los mismos pasos. Se abrirá esta nueva ventana y ahora debemos colocar el segundo código. Por acá les dejo el segundo código. Ahora simplemente presiono el botón más para ver qué nos toca. Aquí dice que ha encontrado otro regalo y este también es un lote de objetos. Presiono el botón A para recibirlo. Este también son piedras evolutivas. Aquí está piedra solar, piedra lunar, piedra día, piedra noche y piedra alba. Por acá está nuestro tercer y último código. Este último regalo contiene más PS, proteína, hierro, carburante, calcio y zinc. Y nada mi gente, esto ha sido todo. Esto es un videíto súper corto para que no se pierdan estos regalitos. Y solo me queda decirles como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar pokémones shiny y pokémones de evento, pues te invito a que te pases por shinyash.com. Allá podrás encontrar todos tus pokémones favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código AHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares.